Yo estoy aquí, vine a buscar tu corazón, porque no te olvido, y como si fuera el más fulgoso, te llevaré contigo, yo voy a ser su familia, si no piensas, te besas, te cortas, te dico la noche de amigo, y más que un motivo, para vivir, voy a sentir contigo, un placer contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!